El humor es un escape, el humor es una necesidad. Ha sido una salvación porque ha sido una manera de catalizar, de verbalizar y de exorcizar terapéuticamente mis demonios, por ponerles un nombre. Una de las cosas de las que no se habla mucho que ocurrió con la muerte de Garzón es que el humor político le entró miedo. República de Comedia.